El día de ayer, leí un relato, o un artículo, especie de crónica, del periodista José Domingo Blanco, conocido como Mingo, donde habla del caso de Araminta González. Dice este artículo, Araminta dentro de pocos días cumplirá un año en prisión. No ha cometido ningún delito, ni tampoco existen pruebas en su contra. Solo el testimonio de unos patriotas cooperantes, es decir, de unos sapos, agrego yo, quienes la convirtieron en el blanco de su vida. Bastó el testimonio de estos sapos para armarle un expediente y fabricarle un prontuario. Porque Araminta González, huérfana de padres, es químico de profesión. Los años de experiencia los obtuvo gracias a su trabajo en la industria farmacéutica. Pero su carrera a ser químico, y saber de química, fue su condena. Según sus delatores, ella, en su casa, hacía explosivos. Unos explosivos que jamás fueron hallados, y que por tanto, nunca han podido ser detonados. Pero por lo que actualmente se les juzga. La incriminan, la acusan, la encierran, la humillan, la golpean, la torturan. Y sin embargo, por más que ella intente explicar una y otra vez que no tiene nada que confesar porque no es culpable ni es estabilizadora, ni forma parte de ninguna agrupación golpista organizada para tumbar a Maduro, sigue allí en el INOF, sin audiencia preliminar, sin juicio, sin esperanzas. A la mitad es una víctima. El ejemplo de lo que puede pasar cuando el fanatismo de unos patriotas cooperantes se impone para aplicar la justicia. Dentro de pocos días cumplirá un año recluida en el INOF, y los pocos que la han visto temen que no estemos haciendo lo suficiente para salvarla. Toda la cosa empieza cuando en junio de 2014, cuenta este artículo, una comisión del CICPC allanó su apartamento en Menca de León, buscando explosivos. Unos patriotas cooperantes muy afectos al gobierno la habían denunciado. De su vivienda se llevaron cualquier cosa con la que pudieran incriminarla. Luego fueron por ella. La detuvieron mientras tomaba un café en un centro comercial con su exnovio, Albert Díaz, quien hasta la fecha está desaparecido, y esto me parece un punto muy importante. Su exnovio fue detenido junto con ella y hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Albert Díaz. A ambos se los llevaron esposados y en patrullas diferentes. Una vez en la sede del cuerpo policial comenzaron las preguntas, los golpes, los gritos, el trato cruel e inhumano y las torturas. Ella lo relata en una carta. Porque los golpes en el pecho y en la cabeza no son fáciles de olvidar. El día de su detención la encapucharon con un trapo y la llevaron a una delegación del CICPC en la Avenida Urdaneta. Sabía de su exnovio porque oía sus gritos. Luego no supo más de él. Todavía hoy, después de un año, se desconoce su paradero. En esa sede policial los torturaron por aproximadamente 10 horas. Pedían nombres, direcciones y teléfonos. Sus captores clamaban por culpables, como condición para otorgarle la libertad. Esposada la encerraron en un cuarto y le forraron las muñecas y los tobillos con tirro. Tumbada en la colchoneta, la golpearon repetidamente para que delatara a quienes ni siquiera conoce. Con un martillo le pegaban en los dedos de los pies. Le arrancaron las uñas. La agarraron entre varios y le dijeron que si acusaba a alguien, a cambio, la recompensarían con su libertad. Delante de un grupo de funcionarios del BAE, de la División Contra Explosivos y Especialistas en Bombas, a una de ellas la describe cubierta con muchas medallas, le mostraron los objetos que se llevaron de su apartamento, mientras le pedían que detallara el uso que tenían. Les expliqué, dice Araminta, que soy químico y que esos equipos no podían utilizarse para elaborar explosivos, porque para elaborarlos se requieren unas condiciones específicas. Les repetí que yo no podía hacer ese tipo de explosivos en mi casa. Les expliqué que no sabía de electrónica ni de detonantes. Su aclaratoria no bastó. Le jalaron los cabellos hasta arrancarle mechones. El pelo, a pesar del tiempo transcurrido, no le ha vuelto a crecer. Cuentan sus abogados que su cabeza está llena de pelones, que ella trata de disimular tapándolos con el resto del cabello que le quedó. Araminta, en el INOF, es considerada una presa política de alta peligrosidad, a pesar de que no pertenece ni milita en ningún partido. Por eso, cada cierto tiempo le hacen requisas intensivas en toda su humanidad. Urgan por completo cada centímetro de su cuerpo, buscando lo que nunca encontrarán. La han dejado hasta 20 días sin agua potable, sin papel higiénico, sin jabón. Le quitaron la ropa, las toallas sanitarias, los alimentos y los artículos para su higiene personal. Le tocó negociar con su cancervera, quien la puso a escoger entre su Biblia y un jabón. Su Biblia a cambio de un jabón. El libro sagrado que le ha servido de consuelo en estos días aciagos injustos e insólitos que le ha tocado vivir. En la cárcel, sola, lucha contra el odio, la depresión y la desesperanza, que en momentos, quizás cada vez con más frecuencia, amenazan con apoderarse de ella. Le cuesta ser optimista, por eso se aferra a sus oraciones. Su amor por el país, por el prójimo y por Dios la mantienen viva. Pero quienes la han visto temen por su salud, tanto física como mental. Porque Alaminta González se desvanece, a pesar de la batalla épica que han emprendido sus abogados para demostrar su inocencia. Como si esto fuera poco. Justo cuando ponía punto final a este artículo, dice José Domingo Blanco, una vez más la audiencia preliminar de Alaminta fue diferida hasta el 23 de julio. Esta vez por la incomparecencia del Ministerio Público, Fiscalía 20 Nacional. De nuevo, la justicia venezolana le arranca la esperanza como sus torturadores en su momento le arrancaron el cabello. Ese es el caso de Alaminta González, una mujer que, como ustedes pudieron escuchar, está sometida a toda esta serie de dejámenes. Mientras, mientras, personeros políticos y mientras la Fiscal General de la República, la Presidenta del CNE, el Defensor del Pueblo, y la gran mayoría de los dirigentes políticos de este país, están hablando de un caso con respecto al papel de las mujeres, a la paridad de género. Bueno, si en algo hay paridad de género en Venezuela, es una tortura.